Varias instituciones públicas se unen con la finalidad de mejorar la vía desde Guairapata hasta Tandagua en la parroquia de Julio Moreno, así nos indica el presidente de la junta parroquial. Da servicio para varias comunidades de este sector, lo que es Cachapamba, Rodeo Pamba, Corralpamba, Azumipamba, Huantocoto y Cachiaco, que se conecta con la vía Tandagua, sale la vía Echandía. Y por este lado también igual sale a Catanaguán, Trancapungo, Julio Moreno y sale a la vía Cipiní, la vía Caluma. Bueno, realmente ha sido el sueño de muchos de nosotros en nuestras mentes, siempre estamos en la cuestión de la vialidad. El propósito es contar con la posibilidad de movilidad a varios sectores de la provincia y el país. Para nosotros es poder tener transporte público, poder llegar a nuestra ciudad y sacar los productos de nuestra ciudad de la mejor manera, de la mejor forma. Y por ello estamos trabajando en una minga, conjuntamente las autoridades que competen en todo lo que es la vialidad. Otro entrevistado reconoce que hay el aporte de las familias beneficiarias en esta obra. Cerca de las comunidades están organizándose cada quien para hacerse cargo en toques logística. La Junta Parroquial está al frente de todos los trabajos, nos indica Ángel Guano. Tuvimos en la ampliación de aproximadamente 10 kilómetros con una maquinaria contratada. Hoy nosotros estamos a la cabeza, el gobierno parroquial, todo lo que es logística, todo lo que es combustibles, todo lo que es alimentación apoyando como gobierno parroquial. 1.500 familias aproximadamente se beneficiarían de esta vía. Que da más servicio a este lugar, lo que es Cachapamba, lo que es Rodeo Pamba, lo que es Sumipamba y Corral Pamba, que estaría en lugares más productivos en estos lugares, lo que es el trigo, la cebada. Y también hay un 50%, un 25% de esta gente por estos lugares, que es el sector de Joyocoto también que tienen los territorios por este lugar. La vía cuenta con 10 kilómetros de longitud y 8 metros de ancho, nos indica el presidente de la Junta Parroquial de Julio Moreno. Material colocado es 8 metros. Finalmente se da a conocer que el aporte de varias instituciones permiten sacar adelante a Julio Moreno, atendiendo una serie de necesidades. Porque teníamos presupuestado a través del gobierno municipal de poner la base, su base, por los presupuestos participativos de cada año que nos corresponde a las parroquias. Trabajar en Mingam, encomunadamente. A este ratito estamos en la comunidad de Huantocoto también con la Fundación Suizaid, ya casi terminando un proyecto de agua para 120 familias. En este momento encontramos con la maquinaria del gobierno municipal, la Junta Parroquial, la Entabla de la Esperanza, la Libertad, todos esos sectores. Después estamos ya dejando, porque ya faltan días para llegar el invierno. Entonces, haciendo el basureo, limpiando las cunetas. Y también hace días atrás terminamos en Padriburco de rebachar la vía, pasar el rodillo, pasar la moto, porque en esos sectores igual viene el invierno, es un problema de las cunetas. Así, también la vía de Atandagua a Huantocoto también hemos terminado. Lo que es también atrás en Choupiloma igual hemos terminado algunos trabajos. Y no nos cuidamos un día para seguir trabajando, porque la gente nos encargó para que trabaje, la gente nos encargó esta recomendación para que hagamos algo para nuestras comunidades. Informa Ángel García.